Bien amigos, tenemos con nosotros a Miguel Ángel Corro, el popular chichi, en un hombre super trabajador, llega aquí al hipódromo, bueno, él no se han parado los caballerizos, y el hombre está ya ahí en la tribuna de los mil metros, el que llega tarde es erisobrino, así me dijeron, hoy llego tarde, bueno, para que usted vea que como, como, como adivino, ah, Miguel Ángel Corro, cincuenta, nueve ocho, cincuenta y 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 nueve ocho, usted como que es pichirre, porque se me olvida, o el nombre, o se me olvida el código, cincuenta y nueve ocho, y las etiquetas, fijo y última, cincuenta y nueve ocho, cincuenta y nueve ocho, Miguel Ángel Corro, el popular chichi para tu hipismo digital, vamos a ir con las tres primeras valías del juego de cinco y seis, ¿verdad? para que ustedes tengan la información de parte de Miguel Ángel Corro, en torno a su pronóstico para el cinco y seis, el saludo a toda esa gran fanaticada que está allí en tu hipismo digital, y que es bastante, porque prácticamente ya por lo que es TV digital, arrasamos, tenemos como se dice, el mercado con nosotros. Claro, exactamente, no, no, ya es copado, el mercado copado, bueno, muchas gracias Julio, y por supuesto, gracias por la invitación a tu hipismo digital, bueno, vamos con lo que va a ser las tres primeras valías para el cinco y seis, vamos a pronosticar en la primera valía, vamos a abrir con una línea Julio, esta llegó a Waterlady, esta llegó a la brisa de Misabel Jaramillo el día sábado, se vio muy bien en su galope, en su ejercicio el día sábado, el día miércoles la ajustó el mismo campeón de Misabel Jaramillo, el día jueves también la galope de Misabel Jaramillo, y bueno, para mí, Jaramillo no se le baja, llegó a que voté en mi 500 metros, perdió por falta de suerte, ahora más puesta, en mi 600 metros va a ser difícil que se la ganen, y esta va a ver como mi primera línea del cinco y seis, la número tres Waterlady, a la altura de la primera valía del cinco y seis. De ahí nos vamos hasta la segunda valía, segunda valía bastante pareja, carrera bastante pareja, vamos a estar con tres en esta segunda valía, en primer término vamos a estar con la número doce Sarkina, llegó a que me gusta para arrojar un buen dividendo y para buscar la sorpresa, en esta segunda valía del cinco y seis, esta número doce Sarkina, monten un ojo a esta yegua, y les voy a decir algo, los que quieran jugar en línea esta yegua, háganlo, porque la yegua anda bastante bien esta número doce Sarkina. Vamos a acompañarla con la número nueve, la yegua Loimpusmun, yegua que en su última tuvo muchos contratiempos, anda bastante bien en cancha y lleva buen descargo. Y en tercer término, la número cuatro, la yegua My Fantasy, yegua que va a ser conducida en sustitución de Joan Aranguren por el jockey Roy Mechirino. Porque Aranguren, luego de la rodada, te quedó con algún tipo de lesión. Tiene dolencia y tiene cinco días de reposo el jockey Joan Aranguren, esperemos que se recupere por supuesto. Y esta yegua My Fantasy va a ser conducida por el jockey Roy Mechirino, le gusta bastante, la galopó el día jueves, y me dijo que la asistió bastante bien a esta número cuatro My Fantasy. Así que en números, para mí en la segunda valía, el cuatro My Fantasy, el nueve Olympusmun y el doce Sarkina, poniéndole un ojo del tamaño del cielo a la número doce Sarkina. Ah bueno, usted hace énfasis con Sarkina como para buscar un excelente dividendo, y sabe usted que está en cancha, que la yegua está en óptimo estado. Exactamente, y yo no paso a nadie, como dicen por allí, yo no guardo plata. Usted no esconda nada. Exactamente, yo no guardo plata, mucho menos ya guarda el dato. Esta yegua Sarkina, le gusta para ganar y ha robado un buen dividendo en esta segunda valía. Y en la tercera valía, carrera bastante pareja, vamos a estar con tres ejemplares. En primer término, el número tres, Grant Etuan, viene de perder una carrera increíble. El jockey le gusta muchísimo, este ejemplar, el jockey Martínez, le gusta bastante. De su conducido, este número tres, Grant Etuan, en esta tercera valía. Sus enemigos, el número dos, Ibil, este ejemplar, voló en el briseo. Este caballo lo briseó Joan Garanguren. Trajo 1.200 metros en 78 y bajó en 12. Se vio bastante bien en el ejercicio, este número dos, Ibil. Lleva buen descargo, el ajuste fue bastante cómodo, pendiente con este caballo en esta tercera valía. Y en tercer término, un caballo que no sabemos quién lo va a conducir, el número ocho, Grant Forbill. Viene de buena carrera y por algo, Juan Carlos Javi lo vuelve a inscribir en este tiro de 1.600 metros. Así que números dos, tres y ocho para mí, a la altura de la tercera valía del 5 y 6. Me hablas de ese trabajo de Ligbir con Garanguren. Fue un trabajo previo a la rodada, ¿no? Desde la semana pasada, ¿qué día específicamente de la semana pasada? El robo creo que fue el día domingo con la yegua Flecha. Este ejemplar, el día sábado. El día sábado. Y él rodó el mismo día sábado. El día flecha, rodó, no me recuerdo. El día domingo, el día domingo, de verdad. Bueno, lo cierto del caso es que entonces, Ligbir, a ti te parece que es un caballo lógico vencer por la, digamos, condición que este caballo presenta para esta tercera valía. Anda muy bien. Pueden buscar el buen dividendo con este número dos. Y viene, que lleva buen descargo y este muchachito lo está haciendo a las mil maravillas, Samuel Camacho Jr. Bueno, excelente. Bueno, ya ustedes vieron, el hombre llega aquí, les recuerdo, el hombre llega aquí antes de que los caballerizos prendan la primera luz aquí de cada una de las cuadras en la rincorada. Súper temprano, trabajador, cinco y media. Cinco y diez. O sea que de noche prácticamente. Cinco y diez de la mañana estamos acá. No ha amanecido todavía. Los gallos no han cantado. Los gallos no han cantado. Ah, bueno, para que usted vea. Esa es la buena información a través de Tuipismo Digital. Cincuenta y nueve, noventa y ocho. El código y las etiquetas. Fijo y última, fijo y última. Hay mucha vida para hoy sábado. Así que no es de enviar esas etiquetas. Los fijos, va a conseguir un total de cinco fijos para hoy, Julio. Y la palabra última, tengo un ejemplar de cierre, bueno, un fijo de cierre que va a pagar muy bien. Nos hemos movido en esa seta válida de hoy y vamos a buscar el buen dividendo ahí en esa seta válida. Así que les invito a enviar la palabra última al código cincuenta y nueve, noventa y ocho. Y como le digo siempre a mis seguidores, no se van a arrepentir de enviar la palabra última. Porque seguro estamos siguiendo esa seta válida del día de hoy. Bueno, la seta válida ya viene. Primera pausa y ya venimos con más de Tuipismo Digital.